En el respiro, perdíte a mí, en el pecado corazón y voluntad, todo mi ser y amarte, y amarte las corazones. Cristo me merece, me abrazar, me arrepiar, solo Cristo me merece, me arrepiar, solo Cristo me merece, me arrepiar, y amarte las corazones. Solo Cristo me merece, me arrepiar, y amarte las corazones. Solo Cristo me merece, me arrepiar, lo que sea eso quiera, y amarte las corazones. Sin buscarme me encontró, pues sólo su gracia, madre me abrazó. Solé, Cristo jure, con mi alma más, me abrazó. Solé, Cristo jure, con mi alma más, me abrazó. Solé, Cristo jure, con mi alma más. Solé, Cristo jure, con mi alma más. Solé, Cristo jure, con mi alma más. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!